¿Estáis listos para ver el mejor servidor de PvP de Minecraft no premio? Hola a todos los micotudos y micotudas y a todos los espectantes de YouTube Estamos en un nuevo vídeo de una nueva serie de Minecraft Diréis ¿De qué se trata esta serie? Bueno ya lo sabréis por el título Supongo que lo habréis leído Que es una serie de los mejores servidores de Minecraft no premio Diréis ¿Por qué no premio? Porque bueno no hay mucha gente que se pueda permitir comprarse un juego Pero si juega al Minecraft no premio Porque es un juego que oye pues tienes la oportunidad de poder jugar gratis a un juego Que puedes hacer un montón de cosas Por eso para hacer recopilatorios de servidores de Minecraft no premio En el vídeo de hoy os traigo un servidor Que ha sido pues bueno Últimamente está siendo muy famoso Porque lo llevan pues unos youtubers bastante bueno Influyentes en el mundo de Minecraft PvP Que son Magnificer Y bueno hay muchos más que no me acuerdo porque No me acuerdo No pasó No pasó El servidor este se llama Zonecraft Que para mi es el mejor servidor de Minecraft PvP Ya sabéis digo para mi porque bueno no todo el mundo creo que comparta Pues la misma opinión conmigo Ni tampoco creo que yo conozca todos los servidores que existen por el mundo de Minecraft Ojalá Ojalá para poder siempre daros calidad Así que bueno quiero decir que si conocéis un servidor que sea muy bueno De algo en especial Que sea famoso yo que sé por su Skyblock Por su The Walls Por lo que sea Dejadmelo en los comentarios Y al próximamente haré más reviews ¿Qué hay en este servidor de Zonecraft? Pues como he dicho es un servidor de PvP Donde hay muchas modalidades de PvP Me acabé de dar un lagacillo pero bueno no importa Vamos a hacer un recopilatorio de las modalidades que hay por aquí Bueno lo primero que veis es Zonecraft Polos estelares, cosméticos, baúles Aquí en el lobby ¿no? La IP es play.zonecraft.es Que os la dejaré en la descripción Para que vayáis todos a probar todo este servidor Y bueno aquí tenemos las modalidades A la brujulita que es un juego Bueno tienda, cosméticos, visibilidad, opciones No, en opciones te puedes mirar aquí Chat, activado, montura, visibilidad, fly Ah, claro será para VIPs Bueno aquí tenemos, pues bueno, links importantes Le das click aquí Twitter, tienda, Youtube Ah, bueno que puedes obtener rango Youtuber Y famoso ¿no? Y Discord Modalidades Skyworks ¿Qué servidor con PvP no tiene Skyworks? La verdad es que bueno Yo estoy jugando a unas horas que no hay nadie en el servidor Pero por la tarde noche española Hay bastante peña Yo veo a bastante gente por aquí Vale, lo que decía Versión 1.7 a 1.13.2 O sea que lo van actualizando al parecer Arena PvP Igual, de 1.7 a 1.13 UHC Games De 1.7 a 1.13 Kit PvP De 1.7 Bueno, parece que todos los servidores están de 1.7 a 1.7 De 1.13 Pero bueno Esta modalidad es una que más me ha gustado Knockback FFA Es una modalidad pues que bueno Tienes que PvP-ar en una especie de zona ¿No? Y el objetivo es tirar a la gente Tienes una Como una Hay placas por ahí Por el mapa Poquitas Que te lanzan para arriba Y tú tienes una en el inventario También te dan enderpearls cada kill que te hagas Pero bueno Siempre tienes un enderpearls Y el arco tiene también un delay Tienes una flecha con 10 segundos por ahí No sé, está muy curioso Voy a meterme aunque no haya nadie Ah bueno Hay una persona Mira Para que vea Hay varita mágica ¿No? Pues mirad Es esto Yo tengo que tirarle Aquí un arco Tengo bloques para construir ¿Ves? Las placas que os digo Y también tengo velocidad Mira yo le doy Bueno cuando caiga Le doy a esto Y mirad Corro más rápido Y el objetivo pues es tirarle Estirarle al vacío para matar ¿No? Bueno Me caigo yo antes que él Es que ¡Qué mala suerte! ¡Me caigo yo antes que él! ¿Pero qué es esto? Estamos ya otra vez en el lobby Lo que decía Más modalidades Survival Death Towers Que bueno Death Towers es como Son dos equipos que luchan Por proteger su base Que está muy chulo Estaba en Cubecraft Pero este Death Towers Está muy chulo Skyblock Pero bueno También está bastante guay Breezele Que esto es algo Que me ha gustado mucho Pero que Porque de verdad Mirad Os voy a leer la descripción ¿Qué es? En Breezele Podrás entrenar tus habilidades Haciendo puente rápido Para juegos como Skyworks Captura la lana Airworks Bedworks Apareces en una isla Con bloques en tu inventario Úsalo Usa estos bloques Para crear tu puente Hasta llegar a la meta Y The Breeze Que está en beta Porque lo van a sacar pronto Que es una modalidad Que también está Creo que en Cubecraft Que es como Sí No sé cómo era Pero sé que estaba guapa Vamos a probarlo de Breezele Tengo ganas de probarlo Vale Entro aquí a Breezele Practice Bueno Veis como que es una isla ¿No? Y pues el objetivo Es ir Le das Y tienes que ir recto Bueno A ver Yo no sé hacer Me caigo Lo de la palanca Creo que no hay que darle Tan solo es iluminación O algo Oye Estoy malísimo Haciendo a Breezele Soy malísimo Tío ¡Soy malísimo! Pues bueno Hasta aquí la review De hoy Del vídeo de hoy No quiero alargarme más Porque bueno Mucha gente se alarga ahí Para llegar a los 10 minutos Son todo aburridos Yo sinceramente Cuando veo reviews De 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 servidores Pues quiero verlas Lo más rápida posible Para que Bueno Yo digo Mira Pues me ha convencido Porque la verdad es que Tiene modalidades de pvp Muy curiosas Y como el knockback Y el brisley Que son modalidades únicas Que tiene este servidor Pues yo sinceramente Por eso me convence Y lo tengo agregado A mi lista de servidores Favoritos Bien arriba Y bueno Y también a ver Lo conocí por eso Por mi amigo El Magnifici Pero básicamente Fue porque Me gustó yo Aunque sea un servidor De un amigo mío Si no me convence No lo juego Así que bueno Espero que os haya gustado Tenéis abajo la IP En la descripción Para que vayáis A visitar este servidor Y juguéis A ver si os convence Igual que como a mi Que me ha convencido Y que os lo paséis Muy bien Me pasaré de vez en cuando Por aquí Y pues bueno Si alguna vez En algún futuro Cuando tenga más tiempo Que lo más seguro Sea en verano ¿Vale? Cuando llegas Cuando sea verano Bueno invierno En Sudamérica Creo que es Pues haré directos En Twitch ¿Vale? Todos los días Y jugaré también Al Minecraft ¿Eso qué quiere decir? Pues que bueno Las reviews de servidores También lo estoy haciendo Para poder ir a jugar Con mis subs Cuando vaya a hacer Servi... O vaya a hacer Servi... Vaya a hacer reviews Bueno si no sale Hytale antes Y el Minecraft Se va a la caquita Pero bueno Yo creo que Hytale Va a ser tan distinto Que el Minecraft Que no creo que el Minecraft Decaiga Decaiga Espero que no decaiga Al Minecraft Porque es un juego Que llevo jugando mucho tiempo Y me gusta Así que bueno Me callo ya Darle un buen like Si os ha gustado Seguidme Suscribiros Y abajo Las redes sociales Y la IP ¡Chao! ¡Suscríbete al canal!